todo el mundo en la calle se puso a criticar pero el chamaquito se puso a trabajar meteorología pronuncia un huracán y yo con la mujer en la pared can can para yo juntar lo mío no tengo que jugar san el bajo a los collas mecánicas se quitan los que se quieren busca esos cuartos donde que están y porque que tú me tienes de macú dale to fan ando ando en un lamborghini ando en un lamborghini vortex OSE! Todavia sigo huilde, no he cambiado me gusta el chofan Y para bajarlo lo bajo con un guatan La demy y la mala suerte se me quitan Y tengo cinco mujeres que las chapas se adaptan No te lleves de gente, cuidao si te atrasas Que el palomo y demagogo se disfraza Al pelao le puso una gasa Yo soy puro como un 쓰고 de raza Tu no tienes suertes con los bolsillos secos Métete en el mar con un refresco El mi perfume las mujeres van a pelear Pregunta acá que huele, digo al banco popular Pila de palomos que en la calle, en la Macam No te metas, que ando en el huracán Pila de palomos que en la calle, en la Macam No te metas, que ando en el huracán Ando, ando en un Lamborghini Ando, ando en un Lamborghini Ando, ando en un Lamborghini Yo, guini, yo, guini, 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 yo Ando, ando en un Lamborghini Ando, ando en un Lamborghini Ando, ando en un Lamborghini Yo, guini, yo, guini, 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 guini Tengo un Lamborghini A la mujer y al dinero manito le dio pa' mi si tu agarraste un palo de luz Me lo agarraste a mi, estoy puesto pa' ponerme like con papas gratinadas Porque que los bolsillos tuyos nunca tienen nada Cada día que pase el alfa sigue en escala Y las mujeres tan locas por niños mamá cala Tu quieres saber por qué ella me dice mi amor Porque en los bolsillos tengo una abuela y juegas a sobol Ando, ando con Lamborghini Ando, ando con Lamborghini Ando, ando con Lamborghini Tengo Lamborghini Tenia, 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 tenia... Habla morita, en Europa... El jefe récord... La IGM... No existe, no hay manera, no hay forma... No... Tamo en temporada ciclónica La merma Washington High, Huachupita Que lo que hay